Tiempo para la actualidad provincial. En este espacio Puertas Abiertas repasamos aquellas acciones, programas, iniciativas, proyectos de la Diputación Provincial que se ponen en marcha en el conjunto de la provincia para beneficiar y mejorar la calidad de vida de todos ustedes, los vecinos de los 191 municipios de la provincia. Ángeles Armisen, bienvenida, ¿cómo está? Pues bien, estoy bien, muy activa con muchos proyectos y sin duda pues también contenta, acabamos de pasar un proceso electoral y por lo tanto un poco cansada de mucha actividad pero también contenta. Bueno, tenemos hoy el listado de cuestiones a abordar en esta entrevista en los próximos 10 minutos, sobre todo temas culturales y sociales, deportivos que también son de calado y son importantes para la provincia. Se ha presentado la programación del Alegrísimo Cultural en Madrid, además con muchísimo éxito y con mucha acogida. Ángeles. Bueno, pues creíamos que es bueno que se hable de Palencia fuera de Palencia, que lo contemos los palentinos y que los madrileños que están muy cerca pues vean Palencia también a través de nuestros ojos. Una programación cultural muy importante y que hemos presentado en la Biblioteca del Retiro con el director de Bibliotecas y Política Cultural del Ayuntamiento de Madrid, Emilio del Río, y que ha tenido una grandísima acogida nuestra presentación a la que han acudido muchos palentinos que están en Madrid y a quienes les hemos invitado porque queremos que sean esa voz, que cuenten a todo el mundo, que hacemos una importantísima programación cultural y que Alegrísimo vuelve a llegar a un gran número de municipios, a casi 140 municipios de nuestra provincia, que también esos eventos y esas actuaciones se hacen en sitios que patrimonialmente tienen un altísimo valor. Yo quiero agradecer al Obispado que una parte muy importante de nuestra programación se realiza en templos de nuestra provincia y que sin duda pues somos una provincia llena de atractivos y en estos momentos pues culturalmente muy, muy activa a través del Alegrísimo. Por lo tanto, 150 actividades, conciertos, jazz, magia, 104, cerca de 140 localidades y como he dicho también todas gratuitas salvo los conciertos del patio de la Diputación que como bien sabe todo el mundo tienen un precio muy asequible de 5 euros que fundamentalmente también es para regular esa altísima demanda que tenemos. Y hablando de asuntos culturales, Presidenta, están preparándose en la Diputación Provincial para una visita muy especial la próxima semana con un departamento francés con el que han estrechado lazos culturales pero que bueno, que pueden revertir también en otros muchos factores. Y hablamos de esa visita que recientemente usted realizó a Loira, bueno pues ahora la visita viene de vuelta, ¿no? Bueno pues la visita viene de vuelta, yo creo que es un hermanamiento importante con el departamento de Loira y estuvimos con su presidente, va a venir el presidente del departamento francés y allí estuvimos también con la presidenta de la Cámara de Comercio y estuvimos con distintos diputados y responsables de áreas. Es una visita y un hermanamiento que se encuadra dentro de los sitios cluniacenses porque los dos departamentos pertenecemos a la candidatura europea de sitios cluniacenses que también está promoviendo la Diputación de Palencia y la Asociación Cluni Ibérica que tiene su sede en Fromista, pero queremos que sea algo más que cultural porque tenemos muchísimo interés en que sea un intercambio económico en que sea un intercambio educativo, ellos tienen competencias que nosotros no tenemos y viceversa, el departamento francés tiene competencias en materia de educación tienen muchísimo interés en buscar sitios para ser sede de campamentos lingüísticos en español y nosotros desde luego queremos que ese intercambio también sea para los niños palentinos. Vamos a hacer una visita y un encuentro muy importante para que conozcan no solo los sitios cluniacenses que muchos lo conocen, sino también nuestra villa romana y queremos que vean la experiencia de la Fundación Santa María la Real porque creemos que puede ser la fundación que impulse y mantenga este hermanamiento en colaboración porque tenemos mucho patrimonio, pero también muchas actividades culturales, laborales y educativas. Les voy a dar unos datos, este viernes 21 a las 5 y media, Aguilar de Campo y también el sábado 22 los datos son importantes, 17 países, 29 selecciones, 120 atletas y estamos hablando de la séptima edición de la Copa del Mundo de carreras de montaña sub-18 que va a acoger la provincia de Palencia. Bueno, pues es uno de los grandes objetivos cumplidos ya en este primer año de legislatura estructuramos la diputación en el área de turismo, deporte y promoción económica porque estamos convencidos y así se demuestra que el turismo y el deporte, el turismo deportivo y la promoción económica a través del desarrollo de la actividad de la hostelería, la gastronomía pero cualquier actividad vinculada a estos sectores, pues creo que todo suma y que hay que aprovechar esas energías y con eso hemos trabajado mucho con la Federación Española de Atletismo y hemos conseguido dos cosas uno, traernos esta Copa del Mundo sub-18 de trail de montaña en que Montaña Palentina se va a poner a nivel mundial en el foco de las grandes pruebas de trail y también en el foco del atletismo y del turismo y por otro lado, hemos firmado con la Federación Española de Atletismo bueno, pues fundamentalmente ser el primer territorio active running que quiere decir activo para correr, que vamos a decir de la historia de Palencia y del atletismo y luego de la gran afición que hay a través de clubes y asociaciones y como no, pues lo que promueve también la Diputación a través de sus lenguas este campeonato del mundo se va a ver en streaming en todo el mundo va a ser seguido por grandes especialistas en información deportiva además de que estoy segura por los medios de Palencia también a través de Relevo, quien no lo conozca es la aplicación del periódico deportivo que puedes ver online y que en estos momentos, pues sin duda está siendo una de las grandes revelaciones para todas las disciplinas deportivas y una sub-18 pues se comunica además de por la televisión Álvaro y además de a través de nuestros medios, sin duda alguna en redes sociales y a través del online, así que podemos seguir a todos estos corredores a través del streaming que se va a hacer y quien sea palentino, por supuesto acercándose a ver las pruebas allí a Aguilar de Capo Eso y hablando de lo deportivo, al margen de la Diputación Palencia-Capa-Levín que ya se ha celebrado este fin de semana y que ha tenido un éxito extraordinario Presidenta, yo no sé si mirando las fechas del calendario hay algún avance con respecto al problema, al asunto que tienen pendiente con el Ayuntamiento de Palencia acerca de la prestación del servicio de extinción de incendios en la provincia Bueno, pues sin duda es un asunto que ya después de un año yo incluí en mi discurso de investidura como un llamamiento también al Ayuntamiento de Palencia para esa colaboración No hemos avanzado, hay otros grupos políticos, yo he visto en redes sociales que vamos Palencia pues habla de que no nos hemos sentado, de que no hablamos y de que no queremos mediadores Bueno, yo creo que alguien que tiene una representación política tiene que hacer propuestas No tiene que ofrecerse para mediar en las propuestas de los demás Yo creo que si vamos Palencia tiene una propuesta la debe hacer Nosotros vamos a ejercer nuestra competencia que antes la ejercíamos a través de la colaboración con el Ayuntamiento Parece que no es viable, nosotros ya estamos en el proceso de selección de bomberos Se han presentado más de 600 personas para 18 plazas de bomberos Estamos haciendo los dos parques, está muy avanzado, muy avanzado el Parque de Aguilar y muy avanzado el Parque de Saldaña Y luego nosotros ante las circunstancias de ruptura del convenio pues hicimos lo que dijimos ya en el Pleno de la Diputación Un requerimiento para otorgar la escritura de compromiso del derecho de edificación sobre el Parque de Palencia Quiero recordar que la Diputación financió con 55 millones de pesetas la construcción del Parque de Palencia y que era una parte del acuerdo para la prestación del servicio ¿Hay respuesta? No, no ha habido contestación al requerimiento y nosotros tenemos un plazo legal para presentar la demanda al Ayuntamiento y es lo que hemos hecho en los últimos días y bueno, tengo que dar cuenta a la Junta de Gobierno pero esa es la situación en la que nos encontramos O sea, se le va a exigir al Ayuntamiento la propiedad del Parque No, bueno, no es la propiedad Es que haga la escritura que se comprometió del derecho de edificación es decir, que nos reconozca nuestro derecho por haber pagado la construcción del parque Vamos, una vez que quieren liquidar el acuerdo bueno, pues tenemos que además legalmente cumplir con nuestras obligaciones y compromisos que yo creo que es lo que debemos hacer y lo que además dijimos, somos una institución muy previsible y por lo tanto nosotros decimos la situación de lo que vamos a hacer y en estos momentos es como está Pues estaremos pendientes de cómo avanzan este y el resto de cuestiones Ángeles Armisen, presidente de la Diputación, muchas gracias Muchas gracias a vosotros, Álvaro, como siempre Y por supuesto a todos ustedes por estar pendientes De la actualidad provincia, siempre con el ojo puesto o con la mirada fija en el medio rural de la provincia de Palencia que es fundamental, gracias y ¡Gracias! ían